Hoy te traemos el resumen informativo con las tres noticias más importantes del día. 1. Estarían vendiendo carne de caballo en Valledupar. A través de un video, un ambientalista dejó en evidencia los restos de lo que parece ser un caballo en una zona montañosa de la ciudad. De acuerdo con la hipótesis del querellante, en la capital del Cesar se estaría matando a los caballos, comercializando su carne y quemando la osamenta del animal para no dejar evidencia. Si necesitas vender tu carro usado, vivienda o conseguir un empleado para tu negocio, puedes publicar tu clasificado totalmente gratis en miplaza.co, el nuevo servicio aliado del diario El Pilón. 2. Gustavo Petro propuso que las fibras ópticas sean instaladas por las Juntas de Acción Comunal. El pasado jueves, el presidente Gustavo Petro, en diálogo con las Juntas Comunales de Norte de Santander, habló sobre la posibilidad de que estas comunidades puedan autoabastecerse de servicios prestados por empresas. Entre ellos, el mandatario propuso que sean los jóvenes de dichos territorios quienes instalen la fibra óptica para ofrecer internet. Aseguró que se acostumbra que esta tecnología la instalen grandes empresas y puso sobre la mesa que los jóvenes que saben de tecnología lo pongan en sus comunidades. 3. Conductores se pasan por la faja a la vía peatonal del Centro Histórico de Valledupar. La imagen se repite cada día y a toda hora. Conductores de motocicletas y carros invaden una zona exclusiva para peatones sin que exista un mínimo respeto por las evidentes y claras señales de tránsito. Así transcurren las calles del Centro Histórico de Valledupar, que a diario son vulneradas por motociclistas, mototaxistas, domiciliarios y conductores de automóviles tanto de uso particular como taxis. La señal en forma circular y de color rojo que dice no pase y la de color verde que señala la zona peatonal parece un adorno más del emblemático lugar para los conductores que violan la normatividad sin importarles la exposición a una multa o llevarse por delante a un peatón. De esta manera hemos llegado hasta el final de este video. Gracias por acompañarnos.